Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 6 de la 12 temporada de RuPaul's Drag Race. Como ustedes saben, uno de los episodios más importantes porque hoy es el infravalorado Snatch Game. Así que si no se quieren perder los pormenores de lo que sucedió y todos mis puntos de vista, pues entonces quédense porque este video les va a resultar muy interesante. Por favor suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, también sígueme en todas mis redes sociales, Anika Leclerc me encuentras en todas, estamos en Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, donde quiera. También comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like y sin más, comenzamos entonces con la revisión del episodio de hoy. ¡Ya comenzamos! Y en esta revisión voy a comenzar con los highlights del episodio, lo que más me llamó la atención. Lo primero que quiero destacar es que estoy de verdad súper ofendida porque siento como que la edición nos está obligando como público quizás a que no le prestemos tanta atención a Jan. Yo he visto a tanta gente odiando a Jan en las redes como diciendo que no es nadie, que no tiene talento. Jan es súper buena, señores. De hecho, a la larga, yo siento como que ella probablemente sea la única que vaya a tener carrera de toda la temporada porque canta, porque es buena, baila, tiene buenos outfits. Ella es un tipi, un total package. Yo no entiendo por qué la edición, la producción, la gente que maneja el show, pues como que casi la tienen así como que desapercibida. No es que la tienen totalmente olvidada porque no ha hecho nada malo, pero no le dan como que esos momentos buenos en los que todos sabemos que ella ha estado cumpliendo cada semana reto a reto porque ha llevado de verdad muy buen paquete a la competencia y ha hecho muy buen trabajo. Sabe actuar, sabe bailar, canta espectacular. Entonces, ¿qué más quieren de la chiquita? Solo están ahí salvando y salvando, salvando. Yo te puedo asegurar de que obviamente ella para una final no la quieren porque con la edición que le están dando no le está ayudando para nada. Lo otro que también me llamó mucho la atención es como RuPaul sigue demostrando semana a semana de que obviamente tiene sentimientos por Crystal Method. Yo no sé si es que le cae bien o que le tiene lástima o si es por toda la cuestión del cabello, pero la tiene muy protegida. Es como que casi como que su juguete es como su, digamos, como que su tótem que nadie la puede tocar. Ella defiende tanto a Crystal que de verdad es increíble como ella le ha llegado a coger este cariño tan grande que la tiene súper protegida. Ahora, encima de eso, volvemos a disfrutar otro momento de Plastic Tiara. En esta ocasión, pues bueno, fue Crystal la que se ganó su abrazo, su beso, el cariño de la vieja. Ya tú sabes, ahí por favor en los comentarios, si se pudiera comentar con fotos en YouTube, quisiera que todo el mundo me pusiera a RuPaul abrazando a los Emmys porque mi amor, eso es para cámaras. Yo quisiera que RuPaul, yo le haga un desafío a RuPaul que bese y abrace a todo el mundo cuando las cámaras no estén grabando, ¿verdad, Pearl? Ahora, algo que me impactó, que me dejó la boca cuadrada es la firmeza, la valentía, la seguridad de Gigi Goode. Yo te voy a decir una cosa, para que los padres aprendan o ustedes aprendan si algún día se convierten en padres. Eso es lo que da una buena crianza. Cuando usted a su hijo lo cría en un ambiente sano, seguro, donde la parte de lo que es la autoestima esté muy elevada y tú dejas que tu hijo saque su creatividad, saque su verdadero yo, como ha sucedido con Gigi, de que la dejaron ser libre. Entonces, esa persona puede florecer, como hemos visto en este caso. Gigi parece mentira que tenga 21 años. Caballero, a los 21 años yo no sabía ni que yo quería con mi vida. Gigi es una persona que tiene 21 años y es tan inteligente, tan preparada, tan segura de sí misma. Cuando ella literalmente le dijo a RuPaul que se mantenía firme en que ese era su personaje, mi amor, ella estaba confirmando, estaba súper segura de que lo iba a hacer, no importara lo que nadie dijera. Ustedes saben que muchas veces cuando alguien va con una idea de un personaje al programa, RuPaul viene en los ensayos y te dice, ¿tú estás segura? Y es como que te pone a pensar doblemente si de verdad quieres hacerlo o no. Yo jamás había visto una gente con tanta seguridad en ese show como a Gigi, porque RuPaul casi que estaba diciéndole, no hagas el robot. Y ella le dijo, te agradezco tu preocupación, pero ¿sabes qué, vieja loca? Voy a ser el robot. Y mira, mi amor, hizo el robot y cerró por capacidad. Algo que también acabe de destacar en este episodio es que tan irrespetuoso se me hace cómo sacaron del runway a Sherry Pie. Obviamente, una semana más que tengo que repetir, la condenamos, la cancelamos, la tenemos que encarcelar si hay que hacerlo. Pero el personaje de ella, más cuando está formando parte tan importante dentro de la trama, dentro de la historia de esta temporada, eso es algo que no debiera suceder. Según algunas teorías que andan por las redes sociales, la razón por la que ella la sacaron del runway es porque la producción de teatro de Frozen fue la que dijo que no se quería ver inmiscuida en este tipo de escándalo y que querían que la sacaran. Pero estas son teorías conspirativas de la gente en las redes sociales. Yo no tengo confirmado de que de verdad los productores del show musical de Frozen hayan dicho yo no quiero que ella esté, sáquenla del runway. A mí se me hace un poco como que sin sentido, pero bueno, lo que sí es una realidad es que todo el mundo se quedó en la noche del viernes con la boca abierta de ver cómo literalmente la sacaron. Y a mí no me hace sentido porque si la van a querer sacar totalmente, la sacan de todo. Pero por qué la dejaron en cada momento del capítulo y es precisamente en el runway en el que la cortan. De verdad que mi cerebro se hizo paja, mi amor, en ese momento porque no me cupo en la cabeza como algo así llegó a suceder. Pero bueno, de todas maneras sucedió, valga la redundancia, fue lo que hubo. No sabemos si en los próximos episodios van a seguir cortándola así. De verdad que es, mi amor, bien impactante lo que hicieron. Todo el mundo se quedó con la boca en el piso. Y por último, el highlight que quiero mencionar con este episodio es que una vez más, aunque Aiden Zane sea la que se haya ido, y sí, no estoy de acuerdo con que repita tanto la peluca y que le falta, que no está preparada, que su paquete no era muy como que prolijo, muy bueno como para ir al show. Pero sí quiero decir algo y porque al César lo que es del César y es de que algo que yo valoro, respeto y admiro de Aiden Zane es como ella no es una persona que tiene alucinaciones, que está con su cerebro en otro planeta como Brita Filter. Aiden es una gente que ella tiene el aguante, tiene la valentía, tiene el coraje, pero al mismo tiempo tiene al menos como que esa capacidad de reconocer cuando lo ha cagado, cuando lo ha hecho mal. No todo el mundo hace eso, no todo el mundo está consciente de sus errores. Ella es una persona que está muy consciente, tiene muy sobre la tierra sus pies. Ella es una persona que no vive en un mundo de fantasía, ella está muy centrada, muy concentrada, y ella sabe de verdad cuando falla, cuando tiene algo que vale la pena. Y eso es una cosa que de verdad no se ve ya como que comúnmente en el mundo que vivimos hoy en día. Ahora, ya una vez dicho todos los highlighters de la noche, pues entonces vámonos directo al Snash Game. Este año fue el peor, no creo. Sí me parece que estuvo más entretenido que en otras ocasiones. Por ejemplo, el Snash Game de la temporada 11 para mí fue un perro asco. Este año no fue espectacular, pero sí creo que en general se salvó. Para mí lo hizo muy, muy, muy mal. El personaje de Poppy lamentablemente no llegó como que a conectar de Crystal Metal. Tampoco me gustó para nada el Cardi B. Siento que se quedó muy por debajo con lo gritona y chillona que es la verdadera Cardi B. Fuera para que Jada no hubiera dejado hablar a nadie en ese desafío. El caso de esta niña de la Bondú, ella yo siento como que estuvo interesante el acercamiento que quiso dar haciendo dos personajes a Tina Turner y al esposo, pero se quedó debiendo mucho porque de verdad es como que no fluyó. No hubo casi entrada como para que pudiéramos de verdad disfrutarnos el personaje. El caso para mí peor de todos fue el de Aiden Sane, que la verdad no conectó para nada. Yo siento de que al final del día el Snash Game es comedia. Es algo que tú ya estés haciendo a esa persona en el presente o en el pasado de cuando se hizo famosa. Pero no hay que tomárselo tan serio porque al final es una parodia, se está haciendo comedia. Entonces yo veo muy como que infantil que la gente se lo tome tan en serio como si acaso eso fuera una reunión de las Naciones Unidas donde hay que decidir el futuro de la humanidad. Porque anda un drama muy grande con Aiden Sane por haber hecho este personaje literalmente la verdadera mujer, la verdadera vieja que nadie la conoce, que gracias debiera dar ella, que Aiden Sane la hizo, pues está brava, una amiga de ella está brava y hay un drama enorme armado con todo esto, pero al final yo siento que es comedia. Es verdad, la chiquita no lo hizo bien, pero ¿saben qué? Trató de defenderlo como pudo, aunque no se haya podido al final lograr un resultado agradable. En el caso de las Save, creo de que estuvo bastante bien Hide in Closet. Ella me vendió mucho a Leslie Young, tuvo sus momentos épicos dentro del Snatch Game. También Jackie Koss, no, es como que me atrapó 100%, pero aún así se ve que ella estaba preparada en el personaje que estaba haciendo. Young también creo que fue muy inteligente, supo vender bien, tuvo frases icónicas dentro de lo que fue su actuación para el Snatch Game. Y así sucesivamente, bueno, hasta llegar a los, digamos que los monstruos de este reto, que obviamente fue Sherry Pie con su personaje de Katherine Hepburn. Y también, bueno, pues el caso de Gigi Goode con su personaje de María la robó. De verdad que Sherry Pie, a mí lo que me chocó un poco es como que ya siento que el maquillaje se está haciendo un poco repetitivo. Es como que la misma, la misma, la misma, la misma cara, pero mi amor, cualquier cosa mal que pueda hacer en cuanto estética lo soluciona brindándonos el talento como yo no veía en años dentro de esta competencia. Fue épico. Esos momentos en los que ella escribía en la tarjeta puro garabato porque de lo vieja que estaba ya ni podía entenderse lo que escribía. Mi amor, eso es lo que yo llamo tener de verdad, pues como que poder escénico. Ahora, en el caso de Gigi Goode, mi amor, como esa niña con 21 añitos ha podido vender ese personaje. Hacer un fucking robot en RuPaul's Dark Race y ser cómica, yo siento que ese es uno de los personajes más difíciles que ha habido en la historia del show. Y ella lo salvó. De hecho, la puta tiene un dolor de espalda de haberse echado todo el Snatch Game completo de la temporada bajo sus hombros. Porque de verdad, como ella, nadie, mi amor. Ella tenía que ganar ese reto porque es verdad que ella barrió con todo el mundo. Punto, cayó la bomba explosiva, cerró, mató, limpió el planeta, punto y se acabó la discusión. Mis respetos, la perra es perra. Su moda es un poco, qué sé yo, como que muy floja para drag queen. Pero, mi amor, lo que le falta en ese toque especial de moda, lo balancea perfectamente con el mega talento que tiene. Y si eso lo hace con 21 añitos, yo no quiero verla en 9 años más cuando tenga 30. Va a ser, mi amor, un monstruo en las pantallas. Para el runway, esta semana la categoría era un homenaje a Frozen, el musical de Broadway. Yo, en el momento que vi el episodio, creo que malentendí un poco. Yo pensé que la categoría era como que Frozen en general. De congelado en general. Que era como una temática más abierta. Por lo que llegué incluso en vivo, cuando estaba reaccionando, como que a pensar que mucha gente había perdido la marca. Luego me di cuenta, cuando lo volví a ver, que era literalmente rindiendo homenaje a Frozen, el musical de Broadway. Casi que también que hasta queda la película. Hay que juzgar basándose, digamos casi que en el musical, en la película. Y bueno, sobre esa base, es que entonces vamos a hacer las críticas de este runway. Primero tenemos a Heidi en el Closet. Ella de verdad me está vendiendo full, mi amor, historia de Frozen. No es como que ese gran gasto, pero sí se ve muy buen puesto todo junto. Creo que tiene un buen concepto, lo vendió muy bonito. En el caso de Jackie Cos, yo me atrevería a decir que este es el look más caro que ha dado en toda la temporada. Es como una especie de copo de nieve. Estuvo muy buen logrado. Respetaba la categoría. Me gustó también como le acentuaba la figura. No había nada sucio, nada mal hecho. Creo que todo estuvo bien pensado. A lo mejor un pelo quizás un poco con más de volumen, pero en general muy bien. Ella, aquí la Jaida, yo siento de que ella de verdad era literalmente un pedazo de hielo, un copo de nieve. Muy sensual, muy bonita. También yo de verla puedo casi que pensar que en la película lo único que me molesta es el poco dominio sobre el traje. Como a veces un outfit puede desenfocarte de la pasarela. Si ustedes se dan cuenta, la tela se le está enredando en un pie. Y es por eso, por no controlar al momento de diseñar todos los pros y los contras que puede tener un outfit. Y fue lo que le pasó a ella. Jan, yo creo que fue uno de los mejores en el episodio. Súper espectacular con todo este outfit de pura silicona. Es como si fuera un pedazo de hielo, un hombre blanco congelado de las nieves, con un pequeño monstruico. El maquillaje impecable, todo el look súper espectacular. El pelo un poco muerto, pero es que va a fin, acorde a la categoría. En general, Jan, espectacular. Willow Bondu tenían que haberla mandado para la casa. Porque entre el Tina Turner que hizo y esta cochinada, se le fue totalmente la marca. Ha sido uno de los peores looks que he visto en mi vida en el show. No tenía nada que ver con Frozen la película o Frozen el musical. Esto es una mala parodia del Titanic. Y de verdad, súper puerca. Creo que esto es lo peor que yo he visto que mis ojos han visto en la historia del programa. No me gustó, yo la hubiera mandado al Baron. Gigi Goode me gusta mucho, pero no le veo la relación con la película. Al menos que le demos como que mucha, digamos que mucho vuelo a la imaginación. Y digamos, ah bueno, ella es la heladera de Arandale. Pero honestamente, no le veo correlación con la película, con la historia, con el musical. Pero aún así, está cute, la misma silueta. No veo drag, yo lo que veo es un crossdresser, un travesti. Un poco campy, solo porque tiene un cono de helado en la mano. Ella como que me dejó deseando un poco más en este runway. En el caso de Aiden, Baron, Baron, Baron. Muy pobre, muy sencillo. Eso literalmente es un vestido de, qué sé yo, del Go Wheel. De la tienda de donde la gente dona para caridad de la iglesia. Con un poco de gamusita de esta por encima, de pelusa. El mismo pelo que ya se había puesto. Los lentes mal acomodados. Todo muy pobre, todo muy básico. La verdad, la chiquita sigue sin saber caminar. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Brita Filter, mi amor. Eso es lo que yo llamo dinero. Eso es lo que yo llamo talento. Eso es lo que yo llamo estar preparada para una competencia. El traje está espectacular. Me encantan los picos. Me encanta que sea tornasol. Me gusta el visón porque se ve poderoso. Se ve de verdad muy bien. El pelo espectacular. La peluca muy bien trabajada. Es muy difícil. Ese tipo de cabello cuando son elevados. Y luce como si fuera tu pelo natural. Ella de verdad que es espectacular. Crystal el viernes no me gustó. Porque la sentí muy fuera de todo. Pero sin embargo cuando la vuelvo a ver. Me doy cuenta que si veo como que moda. Veo como que fashion. Me gustó mucho su pelo. Totalmente gris. Lleno en piedras. El maquillaje. Me vino mucho la referencia. De que ella era como que la mujer de Batman y Robin. De la película esta del hombre este. Que era Frozen. Que era por Arnold Schwarzenegger. Como se llame. De verdad que Crystal. Me gustó muchísimo. Yo siento de que ella si dio. Pues como que mucha moda. Pero si vamos a ser honestos. Realistas. Creo que también como que. A lo mejor perdió un poquitín la marca. Porque se equivocó. De la película de Batman a Frozen. La diferencia es enorme. En cuanto al lip sync. Solo tengo que decir. Que si bien Aiden Sane hizo un papel muy mal. Brita mi amor. Yo creo que ha dado uno de los mejores lip sync. Que yo he visto en la historia. De RuPaul's Drag Race. Si quieren saber a fondo. Pues no se pierdan el video. Donde analizo el lip sync. Paso a paso. Y bueno. Pues le tocó estar en el baron. Obviamente a estas dos. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo siento de que Brita no debía estar en el baron. Ese baron debió haber sido entre Widow Bondu. Y Aiden Sane. Porque creo que fueron las dos peores. Pero obviamente. Es un show de telerealidad. Tienen que vender el drama. Y que mejor lip sync. Que ver enfrentándose a las dos enemigas de la temporada. Cabeza a cabeza. Obviamente al Aiden estar en el baron. Tenía que irse contra Brita. Porque ellas han estado peleando toda la temporada. Eso se veía venir. Y obviamente Brita se comió viva a Aiden. Vuelvo y repito. Aiden no estaba preparada. Para ir a RuPaul's Drag Race. Le dieron la oportunidad. Para vender drama. Para vender. Tú sabes. Como que buena televisión. Pero yo sé que ellos están conscientes. De que ella lista. No estaba psicológicamente. Ni económicamente. Y tampoco artísticamente. La chiquita fue. Porque vaya. Dios es grande. Y casi que le cayó. El escupitajo de la fortuna. Y así queda entonces eliminada Aiden Sane. De todas maneras. Yo creo que no le fue tan mal. Comparando de que se fue. Después de gente. Que si al menos tenían un drag más prolijo. Como Dahlia. Rockin. Y Nikki Doll. Así que al menos por esa parte. Fue afortunada. Creo de que la chiquita de verdad. Tiene mucho que demostrar. Mucho que preparar. Tiene muchas cosas. Que hacer en un futuro. Para que nosotros podamos enmendar con ella. Las cosas que nos han molestado. Por su paso en la competencia. De todas formas. Me dolió muchísimo su despedida. Me llegó muy de cerca. Cuando dijo que he estado muy callada. Durante toda la temporada. Y no se va a ir. Sin hacer un. Estrepitoso ruido. Yo eso me lo viví. Casi me dio hasta. Hasta ganas de llorar. Porque me lo sentí. Fue como que. Me identifique. Pero bueno. Así se va de la competencia. La próxima semana. Van a ser de nuevo. Un fucking capítulo de Madonna. Yo no se si Madonna. Está siendo el sponsor del show. O que carajo. Pero ya me tienen harto. Con tanta gente buena. Con tanta gente icónica. De la comunidad LGBT. Y que sigan dándole el cuero a Madonna. Madonna. Ya me tienen hasta la coronilla. Y bueno chicos. Esta ha sido la revisión del episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Por acompañarme. Recuerden seguirme por todas las redes sociales. En todas me encuentran por el mismo nombre. Anika Leclerc. También suscríbete a este canal. Activa la campana de notificaciones. Comenta. Comparte. Regálame un like. Y escucha también mi podcast. En privado con Anika. Que está disponible en todas las plataformas de audio. Y recuerda que tengo mi colección exclusiva. En mi tienda digital. Anika Leclerc. Donde tengo artículos drag. Para las personas que necesitan. Si hacen este arte. Si trabajan dentro del mundo. Dentro del medio. O si lo quieres hacer para estar en tu casa. En el closet. Pues igual. Ahí está la tienda. Con muchas cosas interesantes. Que puedes comprar a un precio muy módico. Gracias por mirar. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. 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 Chao.